Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas Aquí en Oasis, en el Oasis, no? Vale, vamos A getear porque pues se nos hizo de noche No recuerdo porque O que chingados estamos haciendo, la verdad Pero bueno, vamos a echar geta Y ahorita vemos que tenemos que hacer, no? Aquí no hay nada Cofre, ok, bueno X Muchas Muchas cosas, no? Ok, huevo Ok, ya recuerdo Que hay que hacer No esta nada chido, lo que hay que hacer Dejen echar un vistazo Porque no falta el creepercito Que se haya inmiscuido por ahí Vale Ok, tenemos las vaciurris Vaciurris Ya tenemos un chingo de madera No hay pedo También porque pedo con eso Ok, nos vamos a comer las manzanas Ahora, tenemos espadas, picos Y muchas tonterías mas, no? Allá arriba ya esta hecho nuestro desmadre ese Ya crecieron los arbolitos 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 Bueno, esto no lo voy a quitar Voy a quitar lo de las calabazas Y vamos a hacer De estas madres No? También nos faltan Supongo que va ahí Y otra va aquí Y listo, no? Es que está todo mal distribuido Pero bueno Pero bueno Y puta Sigue bugueado este pedo Que pedo con ese pinche pollo, wey Ahí está Salió un pollito Ok Ah, estas madres comen Del pinche trigo este, no? Ok, miren Para Puta Todavía no rifa Ok Se me olvida que no tengo el pinche magneto Y ay Me cuesta todo Todavía no este pedo Ven? Hasta allá hay otro Fuck Orale, quien quiere? Que la cancha Tengo que ir a darles en la boquita aparte Ok Ok Vamos a cruzar a las vacas Otra vez Órale pues Ahí está, no? Peor es nada, señores Peor es nada Vamos a necesitar el cueroles Oh, lo de los cactus No lo he terminado Ok, aguanten ahorita Pero que pedo? Oh, aquí no va Este pedo Vamos a dejar esto Y esto, no? Que otra cosa? Mmm Pues creo que sería todo Mmm Como le hacen? A quitarlos todos Con este Con este corto es rapidísimo Estas madres La pinche cachita Todos nos tenemos granja de piedra aquí No hay pedo Vale Está bien Oh, yeah O sea Todas las que juntó No mames Es un chingo, no? Para mi que son un chingo Bueno Vamos a poner estas madres Tres Tres Cuatro Cinco Vamos a darle, no? Y las que sobren Pues payaso Vamos a darle otro más Otros dos Otros dos No? Que sería hasta aquí Y nos sobraron treinta y nueve Ya con esos, no? Ahora vámonos para acá Que de hecho me había quedado de chueco, creo Bueno, eso recuerdo No sé No? Esto de loasis ya va tomando forma Por fin este pinche gameplays feos Bueno, manches Por fin Ok, ahí está Esa pendejada ya enfrente me espanta Bueno, si lo voy a que pego Ven ahí, sobró Bueno Bueno Y tenemos veintiocho Socorro en que lo quería hacer doble ¿Saben cómo doble la cerca? Aquí, miren Entonces a huevo aquí pasas Y te pinchas, no? Pero, no sé ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que estaría chido Bueno, esto podría ir Pero no manches Luego como paso, no? Oh Ups Ni modo Este Pues podemos hacerlo así A ver qué tal Oh, pero ahí no se va a poder Falta arena Está donde se pueda, ¿no? Y tan, tan ¿Ven? Ok Bueno Está bueno A las esquinas No se va a poderse meter Nadie, ¿no? Naiden Naiden Déjame echar una Un vistazo rápido Digo, estoy solo en el desierto Pero No soy idiota tampoco, ¿no? Entonces, este Mejor asegurarnos De que no viene nadie Y listo Bueno, pues alcanzó Para bastante aún así Así que no hay pedo Oh A ver, brínquelo Parkour con Con cactus, ¿eh? Tendrán un huevazo Ok Y así ya tengo Un poco más de espacio ¿No? Ok Zanahorias Ya tenemos un chilo De zanahorias Y quiero tener Un montón más, ¿no? Que me sobren Que me sobren Que nunca me las come En la serie Pero bueno ¿O saben qué? Si ya las quito Es que sí No me las voy a comer Y si mejor pongo Puras papas Yo creo que estaría mejor ¿No? Creo que estaría Mejor que el chilo ¿No? Ok Ok, aquí no tengo Para arar esta madre Es que creo Si es así Estoy por un zombie Estoy seguro Pero así ya mejor Nada más plantamos Puras papas ¿No? Como ven Así ya van a crecer Ya quisiera quitar Menos No, por favor No, o sea no hay pedo No han crecido Ni nada Entonces Es que vean ¿Cuántas son? Por Dios Son demasiadas Y de este lado Pongo las papas Y de ese lado No sé qué voy a poner Háganme checar Todavía tengo tierra Ok, sí tengo tierra No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿No? Cállate perro Me choca que le hagan así Me da No, no me da cosa Ni tristeza Sino que hoy Me molesta Que hagan así Ok, ahora Falta el de arar Vale, madre Ah, shit Aquí no está Acá están Vale ¿Por qué acaso Me llevo los dos? Vale Esto lo íbamos a hacer Carbón O sea, ¿qué hace aquí? Bueno, lo que puede hacer, ¿no? Si no hace nada Pues ni modo Ven, me choca Que le hagan a esos pinche terros Cagué Uy, pero creo que no va a llegar Uno, dos, tres, cuatro Ah, sí, no, no importa Aquí hay agua al lado Vale Y aquí La cagué Porque nada más le hubiera agua Que pendejo ando, ¿verdad? Déjenme Sí, déjenme checar A ver si se puede Pues que estoy desperdiciando Demasiado Espacio La verdad Demasiado, demasiado Espacio, ¿no? Puta, si se me voy a ocupar Bueno Mimo Y Tierrolis 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 Ven aquí Hace falta bastante Para echarle chamba a este pedo Dos Tres Cuatro Dos Tres Oh, se hizo Ah, qué chido Si lo armamos, señores Si lo armamos Tómala No, ahí está ¿Cómo ven? Ya para que se acabe esta madre Ya se va a acabar de todas formas Ahí está, ya se acabó Bien Y así ya podemos plantar todo esto, ¿no? O sea Está desperdiciando bien cañón, cañón Aquí no Vale, va aquí Esta madre Tenemos un poquillo de todo Un poquillo de todo Déjenme checar ahí arriba Qué pedo Es que me sobran cosas, ¿no? Y no me gusta que me sobren cosas Son estas pendejadas Es por poner Ah, bueno Se ven Extrañas ¿No? Se ven muy extrañas Pues yo lo ya que Es que no tengo donde ponerlas Ni modo ¿No? Bueno, ni modo Ya se va a hacer de noche otra vez Fuck Ok Oh, el carbón El carbón El carbón Nomás hizo uno de carbón Por Dios Bueno En fin Le ponemos ahí Le ponemos esto Que lo haga el carbón Que tenemos muchos árboles ¿No? Ya cuando crezcan esos machines Ya lo quitaré Entonces Miren Aquí ya está esto Vale Ya lo podemos sacar Pum ¿No? Yo creo que de sandías Estamos muy bien Así que Vamos a quitar algunas Vale Yo creo que con estas Son más que suficientes ¿No? De hecho voy a quitar estas ¿Vale? Ok Es que hay muchísimas Sí Creo que son demasiadas Escucho algo Uy Pinche Sonido macabro ¿Qué pedo? Bueno Vamos a quitar estas también Creo que sandías No sobran Es lo que no quiero Vale Ok Ahora sí Cerramos el pedo Y Bueno O sea Que exageración De sandías Tenemos Fuck Oye Me voy a dormir aquí Yo lo suago Que rápido se va El gameplay Que rápido se va El gameplay Vale Ahora voy a quitar esto Lo voy a ir quitando Poco a poco Y lo voy a plantar En otro lugar Porque aquí como que estorbe ¿No? Déjenme poner este pedo Acá Ok Vamos por las otras semillas Soy un pacífico Tenía que ser Yo decía yo Yo decía yo ¿Por qué chingados? No me da hambre Si ando corre y corre ¿Qué pedo? Bueno Rosas Pues ahorita no Bueno Por lo que venía Pues Que era este Este lo dejamos Creo que sería todo ¿No? Ok Ok Vamos Ya salieron Las otras papitas Ya salieron Las otras patitas Patitas Papitas Ok Ay Pensé que tenía más Bueno En fin ¿Qué? Hace un pollo ahí ¿What? Uy no Déjame recoger Todo este huevo Primero Híjole Por Dios Quítate de ahí Ahí está otro pollito Muy bien A ver Háganse a un lado Ándale papá Ya valiste Ok Pollo buguero Si se mueve Valió Si se va Muere No se va a ir Hasta que sea grande Seguramente A ver ¿Se va a subir? Yo me suponía Que se iba a subir Así que ando buscando Este manual Pero no se va a ir Como les digo Hasta que sea grande Va a subir Ay típico 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 Ok Ahora ¿Qué más nos falta Por hacer? Ok Tenemos arenisca Lo que podríamos Oh Ya sé Lo que podemos hacer Cambiar el piso Porque no me gusta El piso de arena Arenisca suave Arena Arenisca Vale Lo que podríamos hacer Es cambiar el suelo Porque no me gusta Para nada Pero para nada Que no le hagan así Es molesto Oh miren A este Es el que yo pensé Que ya no teníamos Que no sé Ni donde salió Pero bueno A ver si ya se sube Por aquí Don Don Ahí si se puede subir ¿No? ¿What? Se había metido En el cactus ¿Vieron? Wow Ahí está ya ¿Ves? Tanto pedo Para eso Tanto pedo Para eso Batman Está loco Ese pollo Está loco Ni un pollito más Ni un pollito menos Oh shit Se nos acaba Se nos acaba El game play ¿Vale? ¿Estamos? No mami No tengo Ah si tengo pala Pero es la de perro Fuck Bueno Podemos hacer pala No hay pero Ok Uy quería hacer dos Pero no tengo palitos No tengo palitos Ah no Pero aquí tengo Esta madera fea Vale Ahí está Y ahora si Una palita Varias palitas Déjenme ver ¿Qué pedo con esto? Ok Dentro del carbonato De sodio Yo creo que sí Voy a ponerle a todo Yo lo Lo que sí Es que me van a estorbar Los perros Mi perro Ahorita los muevo Para acá Ya que haya puesto Mitad de piso ¿No? Ay pendejo Ya lo puse Ay que la canción La cama flotante Bueno aquí no he ingratado Flota no? Pero se ve extraño Es Uy ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí está Eh Soy bien pro Güey Soy bien pro Está chido Porque así No se me spawnean Aquí en la casa Los monstruitos Con esto No se me spawnean Ahí está Necesitamos más Necesitamos más Hermano sé que no me va a alcanzar Hermano sé que no me va a alcanzar Vamos a tener que quitar el de la puerta también Para que sea bonito Se vea shirindongo ¿No? Ay no manches Se quedó abajo Que loco Oh pero mi pregunta es ¿Se puede poner la puerta aquí? Oh muy bien Muy bien Muy bien A ver Voy a quitar donde no están los pinches perros Porque luego no se mueven a donde yo quiero ¿Se acuerdan? Con pedos Los pinches perros Son un pedo Son unos loquillos Ok Oh que bonito Se ve Que ya casi no nos queda nada del gameplay No te muevas ¿Este perro? Voy a coger toda esta arena Ok Ok Llegarle cama Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Chavo Todo lo que se pueda Oh oh Uy Ahí está Ahí está No me han hecho Así que no No lo voy a armar No la voy a armar Y si la armé Ok Voy a mostrar eso Uy Uy me faltó aquí Yepa Uy ahí me faltó Pero puedo empujar a los perros Ahí está Ahí está Eh que bonito Que bonito A ver Hágase para allá Hágase para allá Ah Ese también Dale Ah pensé que me iba Si iba a quedar ahí Uy se me olvidó esa arena Bueno Tararán Tararán Tan 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 Y este tía quedó dando bonito 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 Chico No Muy bien Muy bonito Muy bonito Lo que podríamos hacer Es unos silloncitos Para eso Ah shit Que rápido Que rápido Que No sé cómo se tarda Esta porquería Eh Vamos Bueno Esto está en de adorno Eso no hay pena Pero aquí podríamos hacer Unos silloncitos Unos silloncitos Bueno A ver con esto Más arginisca Y vamos a hacer unas Ah pero es que Bueno Que tontería Podríamos ir a recogerla Lo demás ¿No? Afuera 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 Vamos a guardarlo Tengo un enorme Orden aquí Oh oh No tengo muchas flechas Así que voy a guardar esto What? Orale Oh Que más Que más Que más Me hubiera ido a ver Los demás dungeons A ver qué hay ¿No? Es que se me hace que hay un montón De cosas Pero montón ¿No? Cofre Están cinco minutos De verme play Y no sé ni qué hacer Bueno Ahora sí Me está dando hambre 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 Oye What? Está subrando mucho ¿No? Huevo Otra vez Un chingo de huevo A ver vale Nada No salió nada No salió nada Es que sí tenemos ya muchos Miren ya las vacas Que tenemos Wow 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 Vamos a comer Y a dormirnos Este gameplay Se ha acabado Dale Come Y bueno amigos Hasta aquí dejamos este gameplay Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chaito